¿Qué pasa con los que sean necesarios? ¿Qué pasa con los que hemos incorporado, los que vamos a incorporar este proyecto? Tenemos muchas ganas de trabajar por el beneficio de las comunidades. ¿Estas 11 son las únicas coordinaciones, habrá más? Ahorita son las 11 coordinaciones territoriales junto con Alejandro Zuna que será el coordinador de operación y bueno pues todos los demás que vieron en la fotografía tienen alguna responsabilidad específica. ¿Qué funciona con estos coordinadores? El tema de la alianza tiene como fecha del 11 de diciembre, del 14 de diciembre al 14 de diciembre.